Hoy se coronará a la nueva reina Chelsea Smith coronando a Alicia Machado Miss Universo 1996. Foto, Getty y Machís Bangkok, Tailandia será la sede esta noche de la 67 edición de Miss Universo donde un total de 94 países compiten por el cetro. Es por eso que aquí te repasamos la lista de los territorios con más coronas 1, Estados Unidos 8 DOS, Venezuela 73, Puerto Rico 54, Filipinas 35, Suecia 36, Sudáfrica 27, Francia 28, Colombia 29, México 210, Japón 211, Canadá 212, Australia 213, India 214, Trinidad. ¡Suscríbete al canal!